No te van tus palabras, me da vuelta y te vas, te vas, te vas Aquí no quiero nada, es mejor que me va a caer Y ahora ya te vas, Dani no me toques Tú sabes un niño, tú sabes un niño Yo sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tanguario la muerte que yo vivo Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Que no le hagan abogando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió En tu río la cama se enciendió Yo sé cómo fue eso Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Que no le haga caso a lo que le diga Que mi tipo enamorando día a día Dile que yo soy la mía No quiero ocultarlo, quiero tener que ser Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerlo Que no se deje llevar por la apariencia Porque mi corazón siempre tendrá con esencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Que mi tipo enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Que no le haga caso a lo que le diga Que mi tipo enamorando día a día Todavía Siempre contamos juntos Hacemos los momentos No quiero contigo Porque nadie sabe Lo que voy diciendo Cómo se me callen Dicen que yo no soy fiel